hola hoy vamos a hacer un 3 leches y se van a sorprender cuando vean lo fácil que es esta receta y más cuando lo prueben porque es súper deliciosa aquí tengo una caja de polvo para panetela y a mí personalmente me gusta esta la pillsbury pero hay otras marcas que si prefieren pueden usar también lo primero que vamos a hacer es a mezclar los ingredientes en la parte de atrás de la caja tenemos una copa o una taza de agua media copa de aceite y tres huevos aquí ya tengo todos los ingredientes y los vamos a mezclar con más o menos dos minutos y luego ponemos la mezcla en el molde que vayamos a usar y luego lo ponemos en el horno a 350 por 30 minutos y ya la panetela está a temperatura del tiempo así es que ahora vamos a coger un tenedor y a mí me gusta usar este grueso pero pueden usar cualquier tenedor y le vamos a hacer así bastantes veces porque aquí es donde vamos a echar la mezcla de las tres leches más tarde y seguido de esto vamos a mezclar las tres leches tengo una lata de leche evaporada una lata de leche condensada y una taza de leche entera ahora lo revolvemos bien y le ponemos esta mezcla de las tres leches por encima de la panetela y ahora lo vamos a poner en el refrigerador por una hora para que absorba bien ese líquido que le acabamos de echar y por último le vamos a poner crema batida o whipped cream por encima a la panetela con una cuchara lo vamos haciendo así y para esto van a necesitar en un pote o casi un pote de estos de crema batida y para dornarla le voy a poner unos pedacitos de galletas de vainilla trituradas también si prefieren le pueden echar cerezas le pueden poner cerezas o cualquier otra fruta que prefieran y miren que lindo que linda se ve la panetela estoy segura que les va a encantar no se olviden de dejar sus comentarios debajo y por favor suscríbanse al canal nos vemos en la próxima y y